Bueno, entonces... La foto es de Claudia, ella no lo va a decir, pero la foto es de Claudia, es muy buena. No solo la foto, sino que la foto principal, sino que hay un par de otras fotitos. Contanos un poquito de eso. Bueno, la señora Guillermina Bruno y el padre Badano, a través de la iniciativa de Guille, me convocaron hace un mes más o menos para realizar esta imagen. Bueno, para mí es un orgullo. Y bueno, allí estuvimos, con una escalera enorme, yo trepada allá arriba. Y una cámara, supongo. Sí, obvio, obvio. Ah, no, porque es una escalera enorme, le sacaste voto con la escalera, digo yo. Ahí, cara a cara con San Lorenzo. En un momento, le digo a Guillermina, no me hagas reír, porque... Sí, te dijo algo en el oído. No, y me dice Guillermina, alto visto, te está clavando San Lorenzo. Sí, la tenía así, allá arriba. Y después le hicimos un laburo de color, de profundidad. Hacía mucho que no trabajaba una imagen de esta manera. Le hicimos un refresh a la cara de San Lorenzo. O sea que... Photoshop para San Lorenzo. Photoshop y Lightroom. Bueno, entonces, 150 pesos. Tienen que acercarse a la radio los vecinos que quieran adquirir uno acá, si quieren comprarla acá a la radio. Si no, va a haber diferentes... Compren la canal radio. Después yo voy a estar con la Guille en el puestito que va a poner ella, ya te dije. 150 pesitos, les pediría, por favor, que se acerquen, que golpeen el vidrio, como dice el cartelito, y esperen un poquito. Es de lunes a viernes la venta de 8 a 12. Que traigan el dinero más bien justo por la cuestión del cambio, que traigan el dinero más bien justo por la cuestión del cambio. Y lo vamos a hacer rapidón. Si quieren podemos hacer alguna fotito para postear, pero rapidón. Y no van... Los vecinos y vecinas no entran a la radio. Yo tengo todo preparado ahí en el recibidor. Todo sanitizado. Alcohol, si tú en gel también. Y bueno, le vamos recaudando. Y vamos... De alguna manera, llevando la imagen de San Lorenzo y las... Qué lindo. Sí, a todos los hogares de Navarro. Ya yo le mandé a mami. Papi está muy contento. No te pregunté por tus papis hoy. Mi papi está contento que mantenemos contacto cotidiano con él. Charlamos un poquito. Le conté la gran historia del almanaque y le dije que le compraba uno. Así que está chocho que ya le va a llegar. Buah, muy bien. Así que... Repetimos. ¿Cómo hacemos para...? Venimos a la radio, vecino, vecina. Nos golpean un poquito, porque estamos en el aire, el vidrio y esperan que ya voy a salir. 150 pesos sale cada almanaque. El dinero justo es mejor. No van a entrar a la radio, sino que yo salgo. Y ahí hacemos el intercambio. Muy bien. Y llevamos a nuestros hogares el almanaque de la parroquia San Lorenzo. ¿Me contás algo de las fotos chiquitas? Las fotos chiquitas fueron algo que no esperaba. Cuando yo me di cuenta que consigo la captura principal de la... ¿Cómo se llama? ¿Estatua? No, imagen. De la imagen de San Lorenzo. Me quedé con Guille sola y él y ella me... De alguna manera empezamos a charlar, que la indigresa... Hicimos... Ella me hizo como un tour, un recorrido. Y dentro de la parroquia hay imágenes. Y ahí está, bueno, este Cristo que le daba la luz de una manera preciosa. Y terminé, como se pueden dar cuenta, por la foto de la cruz que está sobre la parroquia, en el techo. Guillermina sosteniendo la escalera y yo trepando la cúpula. Y tenemos algunas imágenes de estas. Después vamos a ir de a poquito difundiendo. Hay una muy linda que quedó también del Espíritu Santo y de otros espacios. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Les agradezco, les agradezco de corazón. Te veo verdaderamente feliz por este trabajo, así que me parece genial. Todos podemos colaborar con la parroquia, que siempre necesita de nosotros. Sí, sí. Gracias. Bueno, vamos. Dale.